Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños deseando tenerte Y no encuentro tu rostro por más que trato Aún quedan tus retratos de cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelva Es que me niego a perderte, jamás, nunca verte Me niego a aceptar que el dolor nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte, jamás, nunca verte Me niego a aceptar que el dolor nuestro ya se acabó Que el dolor nuestro ya se acabó